que rico quiero mandar un saludo a unas personitas que me escribieron en el último video que me extrañaban le vamos a poner sal con el palo porque se lava aquí hay dinero hola 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 Lili ay que preciosa vean si hay un pelo bonito es el de mi Saray y ella lo sabe como lo modera como esta? bienvenida a un nuevo vlog el día de hoy Myleny esta estérica como siempre y yo voy a hacer unas tortillas con mi cisterna vamos a almorzar Yvonne e Yvonne trajo oh la la ceviche mmm ceviche que rico este va a comerla si te metí agua si te metí agua ahí en la red vamos a hacer posta dice posta aquí esta la sopa que Yvonne esta diciendo que vamos a tomar así es como ella la hace muchas personas van a decir que no se hace así quizás no van a decir así no es pero así es como mi hermana lo hace y le queda riquísima ya saben que cada quien le quita y le pone ingredientes a su favor así es que ahorita tengo acá miren aquí hay dinero el dinero que Myleny nos hace pagar en Walmart por sus pañales ahorita lo voy a sacar bueno de hecho vamos voy a sacar esto con ustedes vamos a sacar la basura y de paso vemos a las chiquitinas chiquitinas chiquitina bebé está lloviendo Myleny andalas ya bueno no las voy a sacar conmigo porque está lloviendo y si se me arruina la cámara me muero así es que oh pero les quiero enseñar yo ya había perdido la esperanza con estas palmeras estas palmeras son hijas de esa palmera grande que está ahí esa palmera nos da bastantes hijitos y yo había pegado varias de los hijitos pero no se me había pegado ninguno y un día de uno de esos tantos hijitos pues yo dije bueno voy a pegar esos dos aquí con la poca esperanza la verdad es que no tenía nada de fe de que se pegaran y pues vean aquí está aquí es donde las pegué y vean esta ya floreció y esta de acá ya viene floreciendo bien bonita mi bebé así es que estoy muy contenta porque voy a tener otra palmera como esta esta ya estaba aquí cuando nos mudamos a esta casa y a mí me encantan las palmeras pues voy a ver si las puedo replantar porque no creo que vayan a caber aquí pero voy a sacar la basura y vamos buscando el comino por allá y aquí compré por 1 dólar ven ahora me lo compré ahí en el garaje de la palma no te creas te costó 1 dólar o 1.50 creo no me acuerdo ¿quieres comino? hay que comino que rico está bien rica ya ando buscando aquí a la Mayleni no mi amor eso no ah verdad que vos me estabas quitando y poniendo llave a la troca ya decía yo no la Mayleni la tenía ya ah pues la Mayleni ya ya bien asustada voy a quitar esto hagamos ejercicio ay Dios mío ya me amarré el pelo para que no vaya a salir ahí un pelo sí pero enjuagalo si querés ahorita lo que vamos a hacer es vamos a triturar la carne ¿verdad? y en fin ¿qué es el sal picón? pues es una ensalada como una meriendita que a usted le da también algunas personas lo usan con almuerzo pero yo en este caso lo voy a agarrar como merienda porque si usted lo quiere agarrar como almuerzo le tiene que poner lo puedes hacer con arroz o con... un arroz blanco un arroz blanco con... no lo puedes hacer ajá sí puede hacer un arroz blanco o puede hacer un arroz con vegetales fíjese amigas que nosotros estamos teniendo un pequeño problemesa que nuestras dores se pelean nuestras dores le vamos a poner sal con... en la espalda porque se lamban ajá así nos decía mi mamá para que se lamban me lamban ajá aquí le está poniendo el aivón así le he enseñado yo a cocinar a mi hermana vean ustedes como le he enseñado y aquí está la piel y es un poquito de apio ya no llene apurate dale ya chaves no muy chavito esto no se va a sentir más cilantro más cebolla también no no yo creo que eso está bien porque ya va ya pues sí miren 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 ay no yo no sé por qué la madre es así dice la pobre niña sacó el genio de la mamá miren miren a mí lo que me gusta cuando yo estoy cocinando a mí lo que me gusta hacer es a mí me gusta ir lavando lo que voy usando porque eso te ayuda a que al final de que cocinas no tengas un chiquero en la cocina o tengas tanto traste de lavar y también cuando yo pelo algo o hago algo siempre agarro una bolsita y en esa bolsita ¿verdad? se va tirando la basura eso no lo aprende como a mal caso se va tirando la basura en esa bolsita entonces ya con el final no queda todo aquí regado pero mi hermana me voy a ver la novela ahorita que está aquí la Ivonne esta es una novela que vemos con mi mamá ella y yo cuando viene a visitarnos mi mamá siempre la vemos porque la grabo así pues ellas la pueden ver conmigo ustedes que están haciendo cuéntenme le quiero mandar un saludo a unas personitas que me escribieron en el último video que me extrañaban la verdad es que yo me siento bien bien contenta cada vez que leo este tipo de comentarios y es el comentario de Sandy García aquí está vean como ando las uñas es Sandy García le quiero dar un saludo muy especial muchas gracias por dejarnos comentarios tan bonitos siempre en cada video que subimos también le quiero mandar un saludo a Angela Loaiza que ella también siempre nos deja comentarios bien bonitos en los videos así es que muchas gracias por el cariño muchas gracias por vernos a GNHT también muchas gracias por siempre dejarnos sus comentarios a Canciones Parra así se llama el canal dice que ella extrañaba nuestros videos yo también ya extrañaba subirles videitos pero estaba enferma así es que no había podido editar ni nada a Fanny Rodas a Ingrid Velasco a Denise de Denise Channel pueden ir a ver el canal de ella es una chapina a mi tocallita hermosa que dice que siempre la hago reír con mis locuras y ocurrencias así es que muchas gracias a todos ustedes porque me dejaron comentarios en el último video que subí bueno no posiblemente cuando vean este video no va a ser ese el último video pero a las personas que me comentaron en el video de que donde Ángel lo van a dejar después cuezado o sea muchas gracias por comentarnos por el cariño por el amor así es que pues ahí están sus saludos que Dios me los bendiga y siempre les multiplique todo lo que desean para mi vida voy a ver la novela y ya me reporto y estas princesas también están son feas y estas princesas también están son feas Agua por favor Agua por favor Agua por favor Agua por favor Besito ay que rico los besitos ahorita estoy haciendo tortillas vean mis tortillitas quien me mira estoy haciendo las tortillas para que tomes sopita de la que hicimos y mi madre me está pidiendo agua pero por qué me pide agua ajá como se dice que que si por favor por favor muy bien por favor por favor les voy a enseñar como me como me quedo anda saludando con sombrero ajeno les voy a enseñar como le quedo a Ivonne el salpicón vean así le quedo el salpicón a mi hermana tiene cilantro tiene cebolla tiene rábano limón y sal no tiene chile nada de eso porque pues casi no comemos picante y esto es lo que va a cenar don ángel la sopita le dejamos ahí carnita y aquí está el salpicón le hice las tortillas también tostaditas se va a comer tres don ángel y buen provecho oigan que me dijo que yo parezco vieja tamalera dice ángel y que soy chancha dice este animal mira eric no yo no puedo sacar este carro espera éste más allá oh my god tengo miedo dale 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 ok vamos a ir a dejar la Maylen a la Maylen a la Maylen ay Dios mio por qué soy así oh my god vamos a ir a dejarla a la Ivonne yo guardo Maylen a la Ivonne el otro día le dije allá va la Maylen y ve va así porque pues no tenemos el cálcis de la Sarai bueno ya venimos aquí a dejar a mi hermana vamos a ir a dejar hasta la casa allá anda el sapo otra vez pero que lo besé y vos ay Coyita que bonito ay Coyita que bonito bye Divini bye cuídense nos vemos a la próxima bye bye gracias por todo nos vemos bye Divini bueno vámonos bye mi amor I love you